Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 8 de julio la iglesia nos presenta como modelo de santidad al Beato Eugenio III Papa. San Antonio lo señala como uno de los pontífices más grande y de los que más han sufrido. Nació en Montemagno. Después de ocupar un cargo en la curia episcopal de Pisa, ingresó en el año 1135 al monasterio cisterciense de Claraval. Tomó el nombre de Bernardo y San Bernardo fue su superior en aquel monasterio. Cuando el Papa Inocencio II pidió que algunos monjes fuesen a Roma, San Bernardo envió a su homólogo como jefe de la expedición. Los cistercienses se establecieron en el convento de San Anastasio. A la muerte del Papa Alucencio II en el año 1145, los cardenales eligieron para suceder a Bernardo el abad de San Anastasio. El nuevo pontífice tomó el nombre de Eugenio y fue consagrado en la abadía de Farfa. Hizo cuanto pudo para reorganizar las escuelas de filosofía y teología. Eugenio es de los que querían siempre permanecer a los pies del Señor con María. Conservó siempre la simplicidad de vida y el hábito cisterciense. Es escrito como un alma llena de delicadeza y de autoridad, de grandeza y de humildad. El santo murió en Roma el 8 de julio del año 1153. Su culto fue aprobado en el año 1872. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos permita ser fieles imitadores de las virtudes cristianas que caracterizaban al Papa Eugenio III, para que así logremos alcanzar el reino celestial. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.